Basta de violencia en los bailes No dejes que la violencia destruya la tradición Disfruta de una pachaca, disfruta del revetón No desmótico alguno que sustentan la función Disfruta de los sonidos que te tocan el cumbión La diferencia La salsita, la guaracha, el tumbado de la cumbión La guitarra toca, toca, pa' que goce su sabor No vengas por tu espadre, mejor baila el cumbión No dejes que la violencia destruya la tradición Disfruta de una pachaca, disfruta del revetón No desmótico alguno que sustentan la función Disfruta de los sonidos que te tocan el cumbión La salsita, la guaracha, el tumbado de la cumbión No vengas por tu espadre, mejor baila el cumbión La salsita, la guaracha, el tumbado de la cumbión No vengas por tu espadre, mejor baila el cumbión Dejó al baila el cumbión El, 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 el sonido que toca Chido Powerpilot ¡Suscríbete al canal!